¿Estás pensando en comprarte las Bosmart T7 o las Bosmart T7 Lite? Pues en este video te voy a contar cuáles son las características de cada una de ellas y más importante aún, sus principales diferencias para que las tomes en cuenta a la hora de saber cuál te vas a comprar. Así que ponete cómodo porque en este video te voy a contar mi experiencia de uso con estas dos bocinas por aproximadamente un mes. Así que, comencemos. Me presento, soy tu amigo Rogero Asensio y sea bienvenido a un video más aquí en Splash Byte. ¿Qué? ¿Qué? Primeramente, para comenzar este análisis, quiero que iniciemos por el unboxing de estas dos increíbles bocinas. De entrada te digo que son dos bocinas muy completas que vienen con todos sus accesorios, los cuales vamos a necesitar. Primeramente podemos ver las cajas que vienen bien empaquetadas, viene el producto bien guardado, bien selladito y una vez lo abrimos, encontramos sus respectivos manuales, las bocinas y sus cables de carga. Ambas tienen entrada de carga USB tipo C. Y bien, una vez las hemos abierto y vemos lo que nos incluye en sus cajas, pasemos a sus respectivos análisis. Como dato extra te menciono que estas bocinas bolas puedes elegir en una gran variedad de colores. Así que esto me parece un punto muy genial a destacar. Y bien, hablamos de las respectivas bocinas. Una vez aquí podemos ver que tienen un diseño cilíndrico, la verdad que una es más grande que otra. Uno es el modelo light y uno es el modelo tradicional. Como puedes ver tienen un diseño cilíndrico el cual tiene como cierta malla la cual hace súper resistente y en la mano pues te cuento que es un diseño bastante, es un tacto muy premium la verdad. Y a la vez pues se siente que es un material resistente con el paso del tiempo porque recordemos que son bocinas para llevar las exteriores, se las puede llevar a la playa, en una mochila y sabes que es una bocina que va a andar en exteriores así que tiene que estar preparada para todos los ambientes. En esa parte lo puedo decir que tienen una muy buena resistencia pues yo la he llevado a todos lados en este mes que la he estado probando pues te puedo decir que se han resistido bastante. Algo muy característico y ojo, esa es una de las principales diferencias como ustedes pueden notar es que una es más grande que otra. Lógicamente la más chiquita es el modelo light. La T7 normal tiene pues arriba un sistema mecánico con el cual vos puedes subir y bajar el volumen cosa que el modelo light no la tiene. Ambas bocinas tienen lo que son altavoces estéreo. Una de las principales diferencias es que el modelo light tiene una capacidad de sonido de 24 watts. En cambio el modelo T7 normal tiene una mayor capacidad de audio ya que soporta 30 watts. Antes de pasar no jamás tecnicismos en cuanto a audio y experiencia de uso como puedes notar ambas tienen cierta correa para poder transportarlas lo cual pues hace que no se te puedan caer con facilidad y personalmente pues estos son detallitos que yo aprecio bastante. Como puedes notar ambas bocinas tienen lo que son los contables de uso de la bocina a un costado para subir, bajar el volumen, pasar a la siguiente canción. Eso sí que el modelo tradicional del T7 normal tiene un diseño mucho más robusto. En cambio el diseño del T7 light es un poco más compacto. Y esto la verdad que también se mira reflejado tanto en el tamaño y en el peso el cual te daré a continuación. El peso del modelo light es de 470 gramos versus los 870 que pesa el modelo del T7 normal. La verdad que el peso no es una gran barbaridad pero tomarlo en cuenta ya que te va a servir para el ámbito en el que las querrás ocupar. Algo muy importante destacar en estos dos modelos es que tanto la T7 light como la T7 normal tienen resistencia IPX7 lo cual le va a dar cierta resistencia frente a salpicaduras así que relajado te lo puedes llevar a la playa, en la piscina y puedes estar tranquilo porque la presencia de humedad pues no va a resultar ningún problema con ninguna de estas dos bocinas de TOSMARK. Un dato muy curioso que quiero mencionar en este apartado es el de la batería. Curiosamente yo pensé que la bocina más grande, la T7 iba a tener una mayor duración. El fabricante realmente nos promete 12 horas de batería pero en mis pruebas pues perfectamente le he sacado unas 9 horas. Eso sí, hay muchos factores a tomar en cuenta como por ejemplo el volumen, yo estaba a tope y además lo tenía conectado con las luces RGB activadas al ritmo de la música y a todo volumen. Sin embargo eso va a depender con el volumen que lo escuches, la intensidad y si es música que lleva bajos o no. En cambio el modelo light a pesar de que es mucho más pequeño y compacto nos ofrece una mayor duración de batería. Llegando según el fabricante es a las 24 horas, francamente pues yo no pasé 24 horas escuchando música a todo volumen pero sí les puedo decir que le saqué las 16 horas, o sea la puse un día en la mañana sonando y en la noche la desconecté. Y la verdad que me ha ofrecido una muy buena duración de batería, la verdad me ha sorprendido que el modelo más pequeño es el que le dure más la batería. Así que valorarlo porque es un aspecto que tenés que tomarlo en cuenta. Si pasamos ahora a sus conexiones físicas aquí podemos ver que ambas están muy bien equipadas. Tenemos entrada de carga USB tipo C, ambas soportan lo que son tarjetas microSD así que si vos querés llevar tus canciones a una microSD y no tenés conexión a internet pues perfectamente lo vas a poder hacer. Otro aspecto muy importante de destacarte estas bocinas es que las podés conectar con la aplicación de Trosmart. Solo dejarás la aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS y fácil y rápido pues vas a poder mantener lo que es actualizada la bocina y además pues poder calibrar lo que son los sonidos en base a la música que escuchas gracias a su buen ecualizador y poder también controlar lo que son las luces RGB. Bien, hoy quiero contarte un poco de mi experiencia de uso pues un poco más de mi experiencia real vea el análisis después de haberlo aprobado por un mes. Bien, iniciamos por el modelo Lite. Quiero decirte que este modelo me ha sorprendido porque tiene una muy buena calidad de audio. La verdad que es un audio muy destacable. Me la llevé al parque, un lugar muy abierto y la verdad que la calidad es bastante buena. La verdad que quedé satisfecho. Yo no soy un audiófilo pero escucho música de manera regular y te puedo decir que me ha parecido una muy buena experiencia. Recordemos que la capacidad del modelo Lite es de 24 watts así que si lo llevas el volumen a tope pues se escucha bien en un lugar abierto. Ahora bien, si pasamos al modelo normal que es el T7 regular que es mucho más grande aquí su capacidad de watts aumenta ya que llegamos a un máximo de 30 watts. Si las pones a la par la verdad que sí se escucha superior al audio del modelo normal y es bastante obvio. Sumando a eso te puedo decir que ambas bocinas tienen sonidos estéreos. Sin embargo, a pesar de su forma cilíndrica, el modelo T7 Lite únicamente sale el audio de un solo lado. En cambio, el modelo T7 normal tiene un audio como envolvente en todo el cilindro. Es un audio como más espacial por llamarlo de alguna manera y la verdad que sí aquí es superior. Tanto en volumen ya que llegamos a una capacidad de 30 watts y sumado a eso el audio envolvente que te acabo de comentar. Y ojo, si escuchas canciones con mucho más bajo pues el audio aquí sí supera al del modelo Lite. Tenemos una mayor capacidad de bajos aquí que si vos escuchas música con bastante beats pues la verdad que este modelo te va a encantar. Ojo, un factor diferencial pues ya esto es un poco más de percepción que creo que se los mencioné en el apartado del diseño. Es que me gusta que el modelo T7 normal tenemos un sistema mecánico con el cual podemos subir y bajar volumen. Personalmente es un detallito que a mí me gustó bastante pues si quiero compartírselos pues que este sistema mecánico pues me ha encantado. A ver, ¿y qué tal para llamadas? Pues puedo comentarte que ambos bocinos nos ofrecen una muy buena experiencia en cuanto a micrófono. Puedes tener la bocina conectada a tu celular y desde la piscina estar hablando de la mesa, del parque. Y las personas con las que he platicado les he comentado como me escucho y la verdad que ha sido una experiencia muy buena. 10 de 10. Ya en cuanto a detalles más técnicos comentarte que ambas bocinas tienen lo que es Bluetooth 5.3. Lo cual pues es una de las personas más modernas de Bluetooth. Te permite conectarlo a tu celular, a tu computadora, a tu laptop, a tu televisión. Si es que soporta Bluetooth y vas a tener una muy buena calidad sin interferencias. Ya en cuanto a mi experiencia de uso te puedo decir que ambas bocinas son muy buenas. Todo va a depender de tus propias necesidades como usuario. Quieres a un mayor volumen pues y una mayor capacidad en cuanto a poder subir y bajar volumen. De una manera más interesante puedes irte por la opción del modelo T7. En cambio si quieres un modelo mucho más recortado y que te dure mucho más la batería y que sea un poco más liviano y compacto. Pues puedes elegir el modelo Lite que sin duda te va a aparecer una muy buena calidad de audio y de sonido y una muy buena conectividad. Y bien este ha sido el análisis y review y diferencias entre estas dos bocinas de Trostmark. La T7 y la T7 Lite. Quiero que me conteste aquí abajo en los comentarios cual de esas dos bocinas ha sido tu favorita y me lo comentes aquí abajo. Esto ha sido todo por este video y nos vemos en el próximo video aquí en Splashby. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.